A continuación, la historia del anime en Latinoamérica, segunda parte, por Woris Amonkilo Kendero. En México el Canal 5 comenzó a pasar anime, entre los cuales se estrenaron varios como Ranma Medio, Slayers conocido en Latinoamérica como Los Justicieros, y uno de los animes que más recuerdan, Dragon Ball, desde su inicio hasta la que más duraría en emisión en México, Dragon Ball Z, ya que recordemos que Cloverway empezó a emitir Dragon Ball Z con los masters originales de Fuji Televisión hasta la actualidad, pero para recordarles dejo el op, espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras que en la Cartoon Network comenzó a poner el bloque de Tonami reemplazando al bloque Talisman del mismo canal, ahí comenzaron a pasar anime, pero más adelante les diré cómo fue el bloque, ya que hay mucho de qué hablar de Tonami. Lo que pasó con el anime fue que hubo un problema que hasta la actualidad no hay solución, pues me refiero a la Iglesia Católica que jode el mercado del anime y eso que con la llegada del Papa Argentino Francisco I, jode más a todo, como los papas de mierda de Telefi. Arriba la mano lo apostólico romano, arriba la mano lo apostólico romano, el que no hace palma, es hijo del diablo. Francisco I, jode más a todo, como los papas de Telefi. Pero bueno yo hablaré de cómo inició el fin del anime, primero con un programa mierda que Lolita de la Vega hizo, pero bueno todo comenzó así. Pero llegó el escándalo final que sepultaría el programa de Adriana de Castro y el anime el cual conocemos lamentablemente hoy en la actualidad. A continuación les dejaré un vídeo de lo que fue el programa de Hablemos Claro el cual el tema tratar era el satanismo y robo de niños en México y para tratar el tema se dividió en seis partes. Pero esto no es todo. Cayó en mis manos una serie de revistas que utilizan a los personajes que sus hijos y los míos ven en la televisión, como Candy, Superman, el Hombre Araña, Pokémon, Dragon Ball y demás personajes. ¿Cuál fue mi sorpresa al abrir estas revistas publicadas en Japón que contienen a estos personajes, estos de las caricaturas? Aquí lo tienen ustedes en Franca Pornografía Infantil. En donde están practicando, entre otras cosas, sexo oral y relaciones entre lesbianas. Vamos a pedirle a nuestra cámara que sea tan gentil de hacer una toma de este material. Miren ustedes. Aquí hay más. Aquí a la derecha tenemos, pues, las relaciones entre lesbianas. Y aquí está. Podríamos decir, bueno, pues esto se publica en Japón. Sin embargo, aquí está publicado también en España. Miren ustedes, que no estoy exagerando en lo más mínimo. Según las páginas de Internet, estas revistas ya se venden en México. Y no solo eso, sino que también hay algunas que se imprimen en nuestro país. Aquí están, miren ustedes. Contienen hasta cupones de descuentos. Si eres tan amable, Jorge, de hacernos un acercamiento. Cupones de descuentos para Reino Aventura. Aquí está, podemos ver Superman. Está esta caricatura de Candy, ¿verdad? Y tienen el personaje, pues, aquí en una pose muy sexy. Tenemos otra por acá. Que hablan de Evangelión, los humanos, en contra de su creador. En clarísima referencia a prácticas satánicas. Yo me pregunto. ¿Tendrán conocimiento nuestras autoridades de que este tipo de material se difunde libremente y que está al alcance de todos nuestros niños? ¿Bajo qué criterios autorizan estas publicaciones? ¿Son acaso estas las bases morales y espirituales que queremos inculcar los padres de familia a nuestros hijos? ¿O el negocio está por encima de todo principio y todo valor? No diré mucho de eso ya que hay vídeos sobre eso, así que dejemos el tema de lado. Gracias a eso Carité le dejó de tener rating relegado a los sábados y dejando tres animes como Sailor Moon. Y eso que para evitar problemas Azteca 7 esta vez dio el mal paso en negociar a Disney y que en esos momentos tiene un mercado seguro en la por un bloque que sería el reemplazo de Caritele, el bloque Club Disney de México, pero para eso les dejo el fin de Caritele y algo de Disney Junior ya que con esto el principio del fin del anime llegaría, tanto para México, como para Latinoamérica. Caritele No comeré abriendo la boca, no dameré las tiendas de pan, prometo no arrancarme las cosas, el cambio regresaré a papá, le acabaré la sopa de agua, no le daré a Nerón mi bicep, prometo no pelear con mi hermana y dejaré dormir al beber. Vente, si quieres mis juguetes, no me compres nieve, que aquí hable por siempre. Duele mucho más que me deje por toda una semana sin ver mi Caritele. ¡Un, dos, tres, cuatro! Mi Caritele Mi Caritele Lo voy a derrapar en los carcos, no bajaré palancas de switch, no pegaré los tiendas en un chiste, no voy a las dos de su fin. Los patrocinadores de cada uno de ustedes, muy amables, los despedidos del día de hoy, gracias. ¿Qué quieren? ¡Pastel! 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 ¡Amás! ¡Falta! ¡Qué barbaridad! ¡Falta pastel! Faltan muchos juguetes todavía por regalar a todos los que estamos aquí el día de hoy. Así es que, ¡gracias! Los despedidos del aire ¡Gracias! ¡Gracias! Préndete y sorpréndete, te divertirás Aquí todo es tan extremo que te va a hacer volar Siempre encontrarás algo nuevo para ti La magia y la aventura no paran de subir Disney Club, el lugar donde tienes que estar Disney Club, el lugar donde tienes que estar En Disney Club nos encanta descubrir Eres parte de nosotros, atrévete a subir Aunque caso contrario Canal 5 solo quitó a Ranma Medio por ese problema y Pokémon después fue quitada Pero tiempo después el canal la volvió a pasar Pero bueno dejemos más adelante a México Ya que en otros canales el clásico Locomotion Aún da buenos animes como Evangelion Y otros animes que el jefe le ha gustado Y otro canal Fox Kids comenzó a pasar anime En su bloque llamado Invasión Anime Etc. Televisión en Chile Que pasa animes y Magic Kids de Argentina Que con su programación variada y el anime Dan buena audiencia antes del año 2000 Pero llegando al siglo XXI el anime aún se sigue emitiendo En distintos canales de Latinoamérica Pero de la emisión por televisión desde el 2000 hasta el 2005 Eran los años buenos Pero esos años acabarían por muchas cosas que pasaron ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.